Mi nombre es Ruth Vargas Leyva. Mi familia proviene de Sinaloa y yo llegué a los dos años a Tijuana, donde hice parte de mis estudios profesionales y he vivido siempre. Soy profesora investigadora en el Instituto Tecnológico de Tijuana y tengo una licenciatura en economía, una maestría en evaluación y un doctorado en educación en la Universidad Autónoma de Guascalientes. Y bueno, esa es la otra parte de mi vida, es lo que yo he dedicado a la literatura, que es también parte importante de mi presencia en la vida. Empecé a escribir muy joven, yo diría que a los 12 años, en primer poema y estaba en secundaria. Leía mucho, mi papá tenía una biblioteca y eso fue parte de mi estímulo. Y después, ingresando a la universidad, pues seguí leyendo y tuve la suerte en la preparatoria, que era de la universidad, de conocer al profesor Rubén Vizcaíno, que fue mi maestro de filosofía. Mi maestro de literatura fue Alfonso Vidal y Planas, un refugiado español, un escritor importante. Y ahí fue donde establecí esa relación que sería para toda la vida con Rubén Vizcaíno Valencia y con él ingresé al taller de poesía de la universidad, en la década de los 70, fines de los 70 aproximadamente. Y fue ahí donde, incorporada al taller de literatura de la universidad Voz de Amerindia, empecé ya a escribir, digamos, de una manera más formal. Empecé a publicar porque el taller de poesía, pues, tenía publicaciones, tenía una revista. Y esa fue parte, como yo me inicio formalmente, digamos, en la literatura. Bueno, de escritoras, tengo muchas. Algunas son escritoras clásicas, otras son escritoras más o menos de los años 60. Mucha literatura francesa y española. Y en México hay muchas, varias poetas que admiro. Elba Macías, Elsa Cross, Coral Bracho, que también son toda una generación. Y, pues, actualmente, hay también una generación de gente, de poetas jóvenes, muy talentosas. Y, localmente, Teresa López Avedoy, que es una de las que es mi amiga y de quien me encanta mucho su escritura. Flora Calderón, es una escritura encenada muy buena, por cierto. Hay varias. No las voy a nombrar porque todas son escriben, escriben con su voz, como El Saber que hace Sous, por ejemplo. Pero, Pati Blake, que es mucho más joven y tiene otro tono de escritura. Pero, yo digo que las admiro a todas porque tienen el valor de mostrar esa parte de su personalidad y ese don, que es el don de la poesía. Para que sea auténtica, debe de venir de la propia visión del mundo que tenemos. Yo acabo de escribir, espero que la publique, la colección de la rumorosa, una novela que tiene tintes de saga, porque es la historia de mi bisabuela, o mi tatrabuela, mejor dicho, Florencia Félix, que después vas a hacer Florencia Torrescano. Y creo que la veracidad de esta novela corta, no es una novela muy larga, es que es exactamente la memoria que traigo de mi abuela, de mis tías abuelas, de mi tío abuelo, y que fue transmitida. Debes de convencerte que es algo verosímil. Es el rescate que hace uno de, también de muchas vivencias. Pero, sobre todo, en el caso del poema, el poema que tiene otro tono, que tiene otro final, otra manera de estructurarlo, debe de conmoverte. Debe dejarte una frase que te, que la guardes en la memoria, y la estés procesando, estés digiriendo, y que te diga algo. Debe de conmoverte, sobre todo. Bueno, me di cuenta muy tempranamente que tenía este, esta posibilidad y este, este don, porque a este regalo, diría yo, porque tuve una maestra de literatura en secundaria, una monja, la madre Victoria Fragoso, que me descubrió, digamos, ella me, pues, me llevó a escribir poemas, me regaló mis primeros libros de poemas, que para una monja de su época eran muy audaces, Whitman, Berlain, Tagore, y este, por cierto, terminó dejando los hábitos, no, porque era una mujer muy educada, muy fina, etcétera. Y yo creo que ahí, en parte, descubrí mi vocación literaria, y después la, la reafirmé con la influencia de Rubén Vizcaína. Ahí fue muy determinante en mi vida. Mira, yo a todo el mundo le digo que escriba. Tengo, algunas de mis mejores amigas me han descubierto, o sea, ellas me leyeron y llegaron a mí a través, y yo llegué a ellas a través de eso, como Teresa López Avedoy, por ejemplo, que es gran amiga, o Marcia Ramos, y estoy en benefición, este, pero yo les digo a toda la gente que escriba, porque todos tenemos una historia que contar, sobre todo si es, no es un poema, el poema tiene otro grado de dificultad, pero historias, todos tenemos historias soterradas, tenemos historias que hemos silenciado, tenemos historias que dicen quiénes somos verdaderamente, y no nos atrevemos a decir, entonces yo le digo a todos, a todas mis amigas, y digo, escribe, escribe eso, tengo una amiga que recién se acaba de divorciar, y dice, ¿podría yo escribir esta experiencia? Digo, escríbela, lo importante es que te atrevas a escribir, porque creo que todos tenemos una, una posibilidad de escribir, no tanto para que la publique, sí, pero sí como una, una especie de terapia. Entonces, yo creo que todos, a todo el mundo le digo que escriba, algunos lo harán mejor que otros, pero hay que hacerlo. Vidal y Planas, el profesor Alfonso Vidal y Planas, él fue mi maestro de literatura en segundo año de bachillerato, y yo me sabía de memoria todos los poemas de Sor Juana, entonces cuando él preguntó por Sor Juana, yo inmediatamente se los declamé, y él quedó muy impresionado, y me puso, o me nombraba en la clase de la niña de Sor Juana, pero ella ha sido una influencia muy determinante, y tenemos que leer obligatoriamente todos los poetas, pero sobre todo el hecho de que se haya enclaustrado. Yo me pregunto si se enclaustró a propósito para escribir, porque en su tiempo escribir era algo, en cierta medida vedado, ¿no?, para las mujeres, o si realmente escogió esa, esa vía como una forma de liberación, lo que Virginia Wall decía, tener tu cuarto propio. Virginia Wall decía que para que uno escribiera, para que uno produjera, tenía que tener un cuarto propio, y yo pienso que en el claustro, ella tuvo su cuarto propio, ella tuvo su vida propia, y claro, ahí tienes que leer poemas tan importantes de ella como El Sueño, ese es un poema críptico, es un poema que tiene muchos niveles de lectura, es un poema que está lleno de significados, entonces sí hay que leerla, y obviamente es una figura, la figura más relevante en la literatura mexicana. Bueno, el poema que voy a leer, se escribió en el mes de mayo del 2019, y es parte de un poemario que voy a publicar, que se llama Poemas del confinamiento. Yo estuve COVID en todo mayo, estuve muy delicada, con oxígeno y todo, y sin embargo, quise convertir eso en una experiencia también terapéutica. Entonces, este es uno de los poemas más largos y se llama confinamiento, y es la visión de lo que pasaba. Dice, los coyotes recorren San Francisco. Un puma en Santiago de Chile contempla el amanecer. Un jaguar despierta en Tulum. Los venados del parque Nara buscan comida. En la Puri, cien monos hambrientos protagonizaron una feroz pelea por una banana. Patos silvestres cruzan las calles en Adana. Ciervos recorren el este de Londres. En las playas vacías, las tortugas ponen huevos a mediodía. Y en la noche, una sirigüeña sueña a otras, sarigüeña, y en el buzón hay un nido de pájaros. Urbi ed orbi. La plaza vacía se tiñe de azul. El granizo cae sobre los techos. Las flores silvestres brotan en la colina. La mañana es una pera olorosa. Hay una calma desolada en Vancouver. Y el ruido de hojas estremecidas en Tijuana. En las casas, hay estantes vacíos y anaqueles llenos de incertidumbre. El tren cruza la ciudad y las margaritas salvajes estremecen a su paso. Hay tanto silencio que duele. Pero en el cielo hay una triple conjunción de la luna, de Venus y las pléyades. Los hombres sucumben en soledad mientras se asfixian y su perro no sabe si están vivos o están muertos. Los cielos son más claros después de la lluvia. El agua de los canales de Venecia se volvió cristalina. La nave de los locos es un país sin puerto. Como estar probando el vacío, la nada, estribió Alejandra. Las epidemias siempre empiezan en lugares remotos y su lenguaje es incomprensible. Amanece y el aire se detuvo suspendido como una nube flotando. Y a los cielos de tormenta sobreviven sábanas azudísimas. Hay ángeles en la tierra que no le evitan. Como hay preguntas que no tienen respuestas. Los abrazos contagian. Han muerto hombres y mujeres con la frente coronada. Es cierto que en la memoria distante de Dios nos disolvemos. También en el ombligo de la luna, donde tejen la luz las hilanderas, calles y templos vacíos, Jesús vuelve a morir solo. La muerte es la entrada a la resurrección de todos los reinos, a la luz que proviene de voces extraviadas. No cuento los días que transcurren, solo los que esperan confinamiento. Consideremos, escribió Gonzalo, que la respiración más que soga y asfixia fue una invención. Y que la tos, la fiebre, el dolor de garganta, la dificultad de respirar fueron síntomas inventados. No estaría nadie en un respirador en total aislamiento. Tampoco verían las galaxias en su lecho, las estrellas descender sobre su máscara de oxígeno. ¿Cuántas formas tiene el silencio? El mío y el de los cuerpos que aún respiran. El tuyo y el de los cuerpos ahogados en una bolsa mortuoria en un pasillo. Eso no es verdad, dice un hombre que ha olvidado su nombre. Entonces le recuerdo que la palabra es el silencio que reinventamos. Le recuerdo que ya nunca nada será igual. Le recuerdo que todo cae en su lugar, como las lunas de Saturno, deshaciéndose. Agradezco al IMAX por el espacio en el programa Entrevistando el Arte. Y sobre todo porque este es la conmemoración de la mujer, que no es un espacio de festejo, sino un espacio para recordar que el lugar al que hemos llegado las mujeres en esta sociedad se ha logrado a través de la lucha, del esfuerzo, del trabajo, de la resistencia, de la resiliencia. Y que el IMAX recupere las voces de mujeres es muy importante porque todos vamos a estar un momento fuera de la realidad. Y esta es una memoria colectiva que en este momento del Día de la Mujer, en las condiciones en que se da, en esta época de pandemia, es una memoria trascendente, es una memoria significativa, es una memoria a recuperar por las otras generaciones. Muchas gracias, IMAX. Muy agradecida.